Soy Perlita Jaioloaiza, hoy nos trasladaremos imaginariamente a la región de Huancabelica para conocer el costumbre de Vigaguanto y de mujeres, de la mano de Polarrutas de los Andes. Agradecer al señor Claudio Contreras por los registros audiovisuales. Acompáñenme a disfrutar de este reportaje. El Vigaguanto es un costumbre practicada desde tiempos ancestrales que sigue persistiendo. Es una actividad comunal que consiste en proveerse de leña para diversas actividades o de vigas para el techado de una casa andina. Esta faena comunal se realiza en diversas zonas de la región de Huancabelica. La región de Huancabelica La región de Huancabelica. La región de Huancabelica. La región de Huancabelica. La región revisión contrôle de la región honesty. La región de Huancabelica. La región desig mysteria de el què sigue Philip Hay ёle Pete Haydná'la 9. Gracias por ver el video. 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 Gracias.